Más nervios, orando ya... Esto no serviría, eh. Perdón, que no estaréis de lo último, eh. Y voy chapando. Vale. Esta pizarra ya está suficientemente bien. Adiós. Vale, esto lo voy a apinar. Y aquí vamos a abrir. Vale, no sé por qué ahora lo dejo ahí abierto. Esto sí, porque está buscando. Esto no me interesa. Vale, en principio creo que lo tengo todo... Ah, menos controlado. Esto no debería estar aquí. Pues te voy a contar lo que toca. Hoy, hoy toca el tema de los... El tema de los comentarios. Entonces... Dije que iba a buscar el post ese que tenía. Donde contaban... Igual sí que lo tengo a mano. Donde contaban... A ver, con esto no estamos con la boca de media historial. Encontré un post donde hablaba de cómo gestionar... De opciones para gestionar los comentarios en... En... En cómo se llame. En los sitios web estáticos. Y de todas las opciones había una que me moló mucho. Que era... Que contestasen a un mail. Que lo que tú quieras decir lo conteste a un mail. Y luego... La... La... La persona tenía como la opción de... De ver cómo... Cómo pintar esos comentarios en... En este estático. O... O... Simplemente que se... Que se moviese a ver. Pero me... Me volaba mucho la idea. A ver si a ver si encuentro este... Estático. Oh, Dios. Eh... Creo que era... Es... Pues... O era este... Eh... Me suena... Me suena que este no era. No, no, no. Esto es rezanado. Lo está buscando. Un segundo. Lo busco. O sea, lo encuentro. Esto es estático. Lo... 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 A ver si era este el tipo. Si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Creo que está un poco alto. Un segundo. Si es que... Si es que lo que... Había puesto la otra pantalla mientras estaba buscando en el historial para que no saliese mi historial ahí a tope. Que... Y que digan... ¡Ah! Mira lo que... Lo que busca el tuerto. Me río. Entonces... Y lo iba a compartir. Y yo creo... Esto creo que lo he hecho un montón de veces y no funciona ninguna. Si yo me vengo aquí y le doy a pegar, me dice... ¡Ah! Ahí está. Ese es el... Un poco de retraso, pero porque... Porque está haciendo algo mal. O porque no se oye. Porque se oye... Como... Como al final. Pues... Esta... Esta es... Esta es la vida... Esta es la vida moderna que nos ha tocado. Mucha tecnología y mucha historia. Así no van a dominar las máquinas mañana. Van a llegar y van a decir... ¡Ah! Venga, vamos a dominar a los humanos. Y van a empezar 10 días tarde. O alguna cosa así. Y entonces va a decir... ¡Humano! Y cuando termine de decir la frase... Pues ya... Ya hemos encontrado una manera de solucionar el rollo. O lo hemos desconectado. Totalmente. Así de claro. Bueno... Pues... Esta criatura... Tiene aquí pues... Joder... Varias opciones. Opciones de pago. Opciones... Más o menos... Flamencas. Pues porque hay algunas aquí con... O no era... No sé si era aquí. Había algunas con... Con... Con Github. En las que se ponían insu. Bueno... Un locurero. Pero la que más me gusta es la del mail. Porque... Porque... Joder... Porque es como recuperar un poco el tiempo para escribir, ¿no? Eh... En vez de... En vez de te... Te escribo en el momento y... Y notificación y no sé qué. No, no, no. Me he leído tu post. No estoy de acuerdo. Quiero... Quiero matarte. Pero te voy a... Pero te lo voy a decir... Por mail. No. Yo qué sé. O algo así. Y un segundo que voy a ocultar otra cosilla un momento. Sin que nadie se... Sin que nadie lo sepa. Porque esto... A ver... No tenía... No tenía ni que haber ocultado porque salía en otra pantalla. Esto sale cada vez en la pantalla que le da la... Vale. Entonces... Aquí... Tengo mi notica. Tiquiti. Aquí. Aquí tengo mi notica de mi... De mi fuente y de los rollos que he estado haciendo mientras estaba trabajando eso. Y... Y hoy me queda esta parte de aquí. Que es el... El cómo voy a hacer esos comentarios. Porque ahora está puesto de una manera muy regulera. Entonces... Bueno, esto es lo que está haciendo... Lo que está haciendo el otro día para hacer todo lo... Al solo enseñar ahora después. Los estilos. De todas las cosas. Ha sido un royaque. Ah. Se me ha... Se ha movido. Un ratito. Eh... Voy a quitarlo. Entonces... Eso no... Eso no... Eso no funciona como yo creía. Como yo creía. Eh... Puedo... Puedo borrarlo. Y ahora... Ahora en un momentico desaparecerá. O no, ¿sabes? Esto nunca sabes cómo va... Cómo va... Cómo va a funcionar. Bueno, mira. Cuando... Cuando desaparezca, desaparece. En la arroba ya no está. No, 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 no. No, no, no. Eso está hecho en el... En el... En el... En el... En la aplicación esta de notas del iPad que me gusta... Que me gustan los pinceles que tiene. Así. Eh... Es contrausable. Tiene cosas que son pues lo típico de Apple, ¿no? Para matarlo. Pero... Pero me... Pero me hace gracia. Entonces, pues... Lo que había pensado era hacer aquí un royaque. Esto lo tengo ahora mismo resuelto. Esto lo tengo ahora mismo resuelto... Eh... Cualquiera, ¿no? Hasta hace poco lo que tenía es un rollo que tú... Hacías click aquí. Y... Y se te iba... Y se te iba a Twitter y comentaba con un hashtag y no sé qué. Pero yo lo que quiero ahora, espero que no me salga rana... Venga. Yo lo que quiero ahora es que te abra tu aplicación de mail y te... Esto está mal. Lo tengo mal puesto y no me pone el hashtag y la URL, ¿no? Pero... Pero lo que quiero es que te abra esto y que tú puedas escribir lo que sea. Y que me llegue. Y ya en una fase dos... Veré si tiene sentido que esos comentarios vuelvan de vuelta. Que a lo mejor sí. Y... Y poniendo los comentarios y... Eres fan, pues... Con una buena regla de fan. No... No lo veo diferente de otra cosa. Nunca... Nunca he tenido... Nunca he tenido miedo a... A tener... A tener la... Esos bots te lo revientas. Te lo revientas. Pues... Pues... Esto ya lo llevo de bastante tiempo y... Y no tengo... No tengo la sensación de que haya muchísimo... Muchísimo... Muchísimo spam. Tampoco tengo tantísimas visitas. No te creas que... Que... Que en mi blog... No te creas que entra alguien todos los días. No te creas que... Ay... Yo creo que... Que los bots de spam... Pues... Tampoco entrarán. Dirán que... ¿Qué me estás contando? Nunca he tenido mucho problema en tenerla... En tener... Siempre que he tenido un... Un blog... He tenido la... La dirección de correo... Súper a mano. Y no... He tenido... Ultra spam. Y... Conforme van llegando... Pues... Pues... Los voy... Los voy... Redirigiendo. No... No es una cosa... No es una cosa que me preocupe... Que me preocupe especialmente. A mí me parece... Me parece un sistema suficientemente básico... Y... No lo sé... Es que... Yo creo que muchas veces le... O sea... No sé cómo le funciona a otra gente... Pero que igual muchas veces le tenemos miedo a una serie de cosas... Es como... Mira... El... El detector de spam del cliente de correo... Más regulero... Pues... Yo creo que es lo que... Que filtra bastante bien. Si veo que luego esto es un problema... Pues va afuera. Pero es que ya te digo... Es que nunca jamás lo ha sido. Nunca he querido ni... Ni... Ni ofuscar... Ni ofuscar la... La... La dirección de correo... Ni nada... Y... Y lo de tener un formulario que me envíe el mail... Es que ni lo veo. O sea... Me da pereza... Me da pereza solo hacerlo. Que... Que además podría... Podría usar algún sistema como... Pues a lo mejor como un SendGrid o algo así... Que... Que yo relleno mi formulario... Me lo envía por... Pero es que lo de los formularios es que me da pereza... Pero... Pero una pereza... Y... Y fíjate que la... 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 El pantallazo por el que lo estoy... Por el que estoy haciendo todo eso... Tenía aquí su formulario... Y me gustaba como estaba en general todo de color... Pero... Pero no lo... No lo veo... No... O no lo acabo de ver... Entonces... Esto es un poco lo que tengo en la cabeza... O sea... Esto es un poco... La evolución de esto... De... No tengo muy claro lo que quiero... Pero quiero que tenga algún iconito gracioso... Y... Aquí que diga que es lo que va a pasar... La... La frase... Lo que sea... Ya tendrá... Ya tendré que verlo... Pero si este cuadrado de aquí abajo es el footer... Pues me gustaría que estuviese así... Se me hace un poco raro que el... Que el piquito del bocadillo... Este hacia abajo y no hacia arriba, ¿no? Pero... Pero hacia arriba también se me hace muy raro... Entonces... Había pensado poner aquí un... Un iconito... No tengo todavía muy claro cuál... Había estado viendo este, pero... Pero lo que sí que quiero... Lo que sí que quiero hacer... Antes de nada es que... A lo mejor... Voy a querer poner una sombra a esto... No tiene ninguna sombra en nada de lo que están haciendo... Totalmente cierto... A mí lo que no me mola... Es el... Es el doble pico con el icono... Dice... Bueno... Eh... Tampoco te creas el... Ash Valley... Aquí mi problema... Mi problema es que me gustaría usar los iconos de esta... De esta... De esta gente porque me molan un montón... Y... Y lo que... Y lo que... Y lo que tienen lo veo... Lo veo un poco... A lo mejor podría utilizar uno de estos... Uno de estos de mail... Para que... Para que se parezca que es lo que va... Lo que va a utilizar... El bocadillo... Sí que me gustaría dejarlo... Pero... Pero como dice... A lo mejor dos picos... No tiene mucho sentido... Antes de... Antes de pintarlo... Me gustaría ver si soy capaz de hacer que tenga... Que tenga la sombra bien... Porque luego esto se... Va a ser más largo, más corto... Y... Y no quiero... Y no quiero... No quiero pintar una cosa que no... Entonces... Me voy a ir a algo de P... Seguramente funcione... Pero... Lo que... Lo que querría hacer es... En vez de hacer una sombra... Que más o menos... Del pego... Me gustaría ver si le puedo poner un... Filter al... 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 Que lo contiene todo... Y que me haga la sombra bien... Entonces voy a hacer un... Voy a hacer un... Voy a ponerle lo que sea... Da igual... Eh... Y voy a ponerle un... Y voy a ponerle un... Que si no... Aquí hemos venido a jugar... Le voy a poner... La plantica... Es como así como... Muy calmada... Voy a poner unicornio... Que demonios... Me estás contando la plantica... Claro... Lo que pasa es que... Eso es lo típico... Que... Que no... Que no se me ha ocurrido hacer nunca... No tengo muy claro por qué... Y la he liado partísima... Haciendo una sombra... Y poniendo el piquillo... Y entonces... Más o menos se veía... Solo quiero ver que funcione... Y ya está... Entonces... Aquí le vamos a decir a... .com... No sé si necesita... No sé si igual voy a necesitar otro contenedor más... Eso ya lo... Ya lo voy... Ya lo voy luchando... Le voy a ponerle un fondo chungo... Para empezar... Le voy a poner el imá... Siempre es como muy horrible... Y le voy a poner un... Un narrativo... Vale... Si... Si... Simplemente... Si simplemente... Si simplemente es que no lo había... No lo había... No lo había usado... No lo había usado... El pílter solo lo había usado... Para las imágenes... Para los planes que es transparente... Y he dicho... Pues... Como no tengo prisa... Vamos a ponerle un padding de 10px... Y vamos a hacer un... .com... 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 Y esto va a ser así. Perdón. Es que el teclado este americano me está acosando. O sea, yo voy más rápido que antes. Pero bueno. Esto nunca me acuerdo cómo era. Sí, esto realmente nunca me acuerdo. ¿Cómo? ¿Cuadrado diferente de filter? Eso no lo he entendido bien. O sea, que si es cuadrado no le pongo un filter, claro. Lo que pasa es que aquí voy a tener un poquitillo más. A ver cómo es esto. Y vamos a poner un LED. Por ejemplo, y un top del tiempo. Y ahí lo tenemos. Lo que pasa es que yo quiero quitar... Ah, vale. Entonces, ahora le voy a decir. Esto va a ser con que le ponga un border... O sea, me refiero, puedo decirle... Bueno, da igual. Y ahora le voy a quitar el de abajo. Y ahí tengo mi piquito. Vale. Entonces, le vamos a decir que esto sea Lima. Vale. Vale, mi pregunta es si yo ahora le pongo el filter al comment... ¿Me pillará también? A ver. Si le pongo el filter al comment... Esto nunca me acuerdo cómo era, pero tan difícil no será, ¿no? Lo pongo, lo pongo. Si sale mal, pues ya miro cómo ponerlo. Yo pienso que esto era... Ehhh... Drop Shadow. Y le vamos a decir... 0. 4px. 4px. Ehhh... Black. Vale, igual, igual me es así, ¿no? Pues lo busco. Que esta cosa nunca, nunca se... Drop Shadow. Ah, porque no le he puesto, no le he puesto el difuminado. Pues quiero 4px. Y quiero 10px. O sea... Si, ya con esto me vale, ¿no? No quiero 10px, que es revés por los 4, si acaso. Y... Y aquí entiendo que le puedo poner un RGDA 0.0.0.3. De eso así, de diseñador. Le voy a poner... He perdido las gafas, ¿eh? Y... Aquí está. Correcto. Le vamos a poner 2. Claro, es que esto mola un montón. Si ya le pongo aquí 10... Me hace... Me hace el piquito. Me hace el piquito fetén. Pues yo no sé por qué no usaba usted antes. El otro día estaba diciendo... Joder, ¿y por qué no hace esto? Vale, pues... Pues si quisiese ponerle sombra... ¿Qué pasa? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que... Seguramente se lo ponga en REM, más que en EM. Lo que pasa es que se lo pondré en... Se lo pondré cuando luego lo maquete, ¿no? Le pondré... Si al final no lo hago en SAS, le pondré una cosa así como... 12... Dividido entre 16... Por... Por un REM. Y utilice... Y utilizaré esto para que... El clamp... El clamp no sé si aquí lo necesito. Me refiero... Esto va a ser... Esto va a ser... ¿Cómo se dice? Fluido. Y solo puede pasar que en tamaños pequeños el piquito sea más pequeño o más grande. O que le cambie el padding. Pero esto va a ser el fluido o... O a tope. Entonces sí que podría hacer... Sí que podría... Entiendo que esto aquí funcionará sin ningún problema. Y aquí también. Como un sol. Como un sol. Es que los EM solo los uso cuando estoy probando cosas. O cuando quiero hacer algo que independientemente lo vaya a hacer más grande o más pequeño. A ver, un segundo. Un segundo que todavía me llevo una sorpresa. A ver... Esto es aquí. Vale. Al final yo tengo partida. Yo los EM solo lo uso cuando estoy probando cosas. Cuando me da igual el tamaño. Simplemente que sea un poco más grande o un poco más pequeño. Y... Sí, al final eso cuando ve fluido en relación al padre, sí. Realmente sí que es lo que yo estaba diciendo, pero de otra manera. Vale, pues... Con esto me quedo. Voy a llamar aquí bocadillo. ¿Hay un emoji de bocadillo? Supongo que sí. Lo que pasa es que habrá emoji más de sándwich, ¿no? Bueno, técnicamente un bocadillo, ¿no? ¿Puedo llamar a un codepin con un emoji? Puedo. A tope, pues... Es que igual esto no te deja... Igual esto no te deja pegar... Igual esto no te deja... No te deja pegar... Pegar URL. Yo no utilizo calculadora. O me hago una función que lo haga solo. O normalmente en SAC tengo una y ya me lo... Y ya me lo apaño. Si quieres... Pásame la URL de la calculadora por... Por un privado en Twitter, por ejemplo. Y la pego aquí. A ver... Si tengo un Twitter en algún sitio, porque... Porque esto no es tan fácil como parece. A ver, un segundo. A ver si está aquí. Es que he borrado todas las aplicaciones de Twitter. A ver... Sí, sí conozco esto. Lo que pasa es que no lo uso. Porque con SAC me hago mis funciones y ya me hace los cálculos automáticos y no tengo que... Y no tengo que seguirlo. Y si no, pues lo hago con... Si no lo puedo hacer con un CALC. A ver si lo quisiese en M, solo tengo que ponerle... Aquí puedo meterle variable. Y simplemente lo... Lo hago así y a correr. Y aquí le pondríamos la variable que tocase. Lo que pasa es que en SAC queda muy bonito y aquí queda más feo que feo. Y si además luego empieza a utilizar variables, en plan... De repente tiene ahí un tiarraco más largo que exactamente. Todo horrible. Con lo bonito que queda... Con lo bonito que queda poder hacer algo así como... M12 y aquí le pone lo que sea de él. Pues mira, pues... El T624. Y a él te calcule... O directamente utilizarlo en REM. Y... Y pa'lante. O sea, CSS necesita funciones... Esa no la había visto venir. Esa... No la había visto venir. Pero sí que es verdad. Los programadores verdaderos, o sea... Se tienen que ir a la isla verdadera o alguna cosa así y dejar de... De meter la zelpa. Vale. Pues entonces vamos a ir al TURROM. A salir esto y vamos a empezar a pintarlo. A ver... A ver qué tal... Qué tal queda. Voy a abrir... Mi componente. Esto no... Aquí. Esto en otra pestaña. Y aquí voy a abrir mi... Mi rollaque. Sí, pero luego... Con esas cosas nunca sabes qué es mejor. Porque... Lo ideal sería que... Que estos programadores aprendísen CSS y HTML un poquito, ¿no? Sin mal. Que le den ahí un poquito de ganas y ya está. Siempre que entro se me rompen estos dos. Y me da un poco de rabia. Pero más rabia me ha dado, güey. Si te lo digo. Vale. Entonces. Aquí va un cierre, pero el cierre me da igual. Aunque no sé si me va a dar igual. Yo normalmente cuando... Eso se me ha olvidado hacerlo. Porque me hace ilusión y porque me hace gracia... No, esto no es... No, esto no es... Esto no es... Esto sí es. Voy a poner la URL de toda manera por si... Ok. Porque sí. Aquí esto es... Pero luego da mucha rabia. Porque tarde o temprano tienen que hacer cosas. O te hacen el framework de no sé qué. Y a mí lo que más... Y bueno. Y luego ponen como buenas prácticas. Cosas que no son buenas prácticas para nada. O tienen el rollo ese de... Tengo que proteger los... Tengo que proteger los estilos. Vaya que se rompan. Y es... Si... Ese problema lo hemos tenido siempre. Y nunca ha sido problemático. Porque ahora sí. A mí me molesta mucho... Cuando ve a... A... A desarrolladores de Javascript... Que... 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 Como siempre ponen los límites en lo que es un front y lo que no. Y es como... Mira... Si... Tú no sabes HTML y CSS no debería ser front. Llámate Javascriptero y... Y búscate tu propio rollo. Y... Y ya está. ¿No? Pero me molesta mucho cuando de repente... Pues... Pues en vídeo... En post... En directo... En lo que sea. Se ponen a hacer estilo. Y cuentan cosas como si fuesen buenas. Y tienen mogollón de audiencia. Y... Y luego llega la peña y piensa que eso está bien. Y... Y... Y luego llega a proyectos... Y... Y te han hecho... Eh... El... El... El locurero. Y como... Mira... ¿Por qué estás entrando así? Pues porque no sé quién lo hace. Y es como... Venga... 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 Venga, venga... Que le voy a poner un piso. A ver... Yo siempre... Siempre que termino un... Un post de estos... Pues le pongo... Le pongo una imagen. Una imagen de... De lo que sea, ¿no? En medio no sé lo que le puse, pero... Pero algo le pondría. Un avión. Un emoji diciendo... Bye, bye. Eh... Aquí, en lo de los juegos de error, que puse. Un avico. A lo mejor sí que me molaría... Pues que tuviese un circulito, ¿no? Eh... Aquí estoy... En el rollaken este que estoy... Que estoy viendo. Que esto lo puedo hacer así más grande. Lo que pasa es que hay mucho PlayColder en amarillo. Entonces, si yo ahora le pongo aquí... Un... Un redondelico. Con... La imagen. Va a quedar feté. Pero... Esa... Eso lo veré sobre la marcha. Lo que voy a hacer es... Voy a intentar dibujar un bocadillo. Y... Y a ver que... Y a ver qué tal. Y vamos a buscar un iconito. Y vamos a ver que... El texto... Si se lo puedo poner, se lo pongo. Y vamos a ver si en amarillo o en blanco. Eh... Yo estoy usando ahora mismo el Eventy. Estoy... Eh... Me encanta. Es este. La documentación está muy guay hasta que no. Y tiene el botón de documentación más grande que he visto en mi vida. A tope de documentación. Y además hay como un bichillo volando por la pantalla ahí. Yo utilizo el Eventy para generar los estáticos. Y... Y... Y sigo utilizando Gulp porque me encanta para procesar el SASH. Voy a poner esto por aquí. No lo puedo poner, pero puedo hacer un B. Ahí. Y tengo una armadura ya para... Una base para empezar proyectos con esto. Eh... Aquí. Mi asteroid. Que ahora ya está utilizando el Eventy y tiene... Y tiene... El... El Royaken ya para... Para ir empezando. Y lo voy a copiar. Y lo voy a poner ahí. Si puedo... Para adelante. El... El Eventy... Lo estábamos... Porque yo antes lo que tenía de Asteroid era como lo mismo del... Lo mismo que tenía en el Eleventy, pero... Pero... Pero he hecho a maneto. A maneto. Y utilizaba... Y utilizaba Nunjuks. Que como sistema de plantilla... Eh... Me encanta. La documentación es el horror, ¿no? Pero suena como Nunchaku. Y me hace... Y me hace muchísima gracia. Y... Y me gusta como funciona. Eh... Genera los... Los HTML a... A paso ligero. Y... 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 Y puede... Y puede hacer casi... O sea, puede hacer un montón de cosas. Te puede hacer tu propio filtro. Y tu propio Royaken. Para las cosas más peregrinas. Ahora mismo... Eh... En... En donde estoy... En... A ver. Yo a Puck le tenía mucho cariño. Lo que pasa es que Puck... Cuando tiene... Cuando tiene ciertas condiciones... Se ralentiza que es una cosa mala. Y... Toda la... Toda la gente que he visto diciendo... Tengo una solución para esto... Jamás. Jamás. Nunca. Me ha funcionado. Eh... Yo a Puck lo usaba porque me gustaba el sistema de escritura. Lo que he visto es que con... Cuando llevo un montón de años escribiendo ese... Escribiendo así... Pues se me olvida... Se me olvida... Se me olvida escribir el HTML. Ahora... Si tú tienes una página... Puck va muy bien. Si tienes 15 páginas... Bueno, si tienes 15 páginas ya empieza a ser un problema. Pero... Si de repente tiene un proyecto que es un monstruo... Cuando le das a... A procesar... Tiene un delay. Entonces... O sea, tiene un delay. Él da la señal de que ya está terminado antes de que haya terminado. Con lo cual no recarga con... Y eso ya lo... Ya me lo he comido en... En varios proyectos grandes... Y dije que nunca, nunca jamás. Entonces... En uno... Di marcha atrás... Y lo reajusté todo a... En B.J.S. O A.E.J.S. No me acuerdo como se llamaba. Y... Y entre medias descubrí... Nunjuks... Y dije... Palante. Y... Pues... El día que... Trabajes con Nunjuks... Vas a empezar a aprender... A vivir mejor. A Puck es verdad que le tengo cariño. Pero... Pero sí que... He estado muchos años trabajando con él. Y... Cuando luego de repente tenía que escribir HTML... Pues había perdido... Había perdido un montón de agilidad. Y... Dije... Mira... Esto... Esto se acaba... Esto se acaba ahora. El... Lo que me gusta de... De Nunjuks... Como que la curva de entrada es muy... Es muy... Es muy... Muy liviana. Tú puedes utilizar... Dos cositas de Nunjuks... Puedes utilizar 500.000 cositas de Nunjuks... Pero tú puedes ir ahí... Me pasa como con sal, ¿no? Tú puedes escribir tu HTML de toda la vida... Y... ¡Ay! Pues quiero meter variables, venga! No es súper bonito... Y... Y es muy tricky. Porque si luego quieres que el código esté todo bonito... No pasa como con Pug, ¿no? Yo con Pug tenía mi componente y mi rollo... Y no tenía que preocuparme. Cuando luego se juntaba todo, se reinventaba y quedaba Fetenen. Con Nunjuks no es exactamente así. Lo que pasa es que yo luego lo minimizo. Pero... Pero... Pero a veces tiene... A veces tiene que... Es que hay algunas cosas que no las puedo enseñar. Pero... Pero si tú quieres... Por ejemplo, si meto una variable... Es que el Nunjuks no lo puedo utilizar en ningún sitio, ¿no? Otro día preparo un ejemplo. Lo vemos. Tiene como una... Tiene como una nomenclatura muy... Muy guay. Y luego tiene nomenclaturas que la ha hecho el enemigo, ¿no? Es como... Si pongo un guión aquí... Ya no me genera esos espacios muertos. Y es que... ¿Me estás contando? Pero se instala fácil y funciona... Y funciona... Y funciona muy Fetenen. Y... Y le tengo... Y le tengo como guión de cariño. Ahora mismo... Tanto Si Dios te da limones como el Flete Nomad... Los tengo con... Con el E-20, que hace... Que hace la mayor parte del trabajo. Y... Y con un poquito de gulp para... Para los estilos porque me gusta, ¿sabes? Y... Y pa'lante. Entonces. Vale. Yo quiero poner... Yo quiero poner... Yo quiero poner aquí un icono. Yo quiero poner aquí un icono que parezca... Que parezca que... Que alguien va a mandar un email. Igual este no me parece mal. Ahora lo voy a poner así... Y luego... Y luego veo como... Como apañarlo. Ahí tengo mi icono. Es que es muy pequeño. Eh... Voy a abrirme un Figma un momento. Un avión de papel. Es que esto... Podría poner el de Telegram. Lo que pasa es que me da... Me da un poco de miedo que se... Que se piense que... Que se piense que lo que... Que se va a mandar un... Pero supongo que pondré un texto que dirá algo así como... Eh... Mándame un mail y cuéntame que te ha parecido. ¿No? Entonces esto lo voy a pegar aquí. O sea... Me da mucha rabia usar Figma. Adobe Figma. Ja, ja. Pero... Pero... Pero sí que quiero... Sí que quiero... Convertirlo en... En forma y no... Y no en líneas. Porque si no luego... Y ahora puedo copiar esto como SVG. Ya no necesito... Ya no necesito Figma. Adiós. Y... Y aquí lo puedo pegar. Claro. Si es que... Es que el Telegram... Eh... Bueno, pero tiene el circulito, eh. Además, me suena... A ver si lo puedo poner en grande. Ah, sí que se ve el piquitín. Bueno. Y... Pero cuál es el oficial. Porque aquí hay un montón. Ah, el nuevo no tiene piquito. Ja. Ja. Adiós. Pues me quedo con el avión. A ver. Un segundo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto es... Esto es... Debería lanzarme... A ver. Estoy intentando. Esto tiene... Esto tiene un Royaken. ¿Qué? 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 Como que me deja... Como que me deja gestionar... Los comentarios. Pero... Pero no lo estoy... No lo estoy encontrando. Bueno. Pues pongo solo el chat y se acabó. Vale. Correcto. Entonces, ahora este icono... Si le quito... El ajuste al píxel... Lo puedo hacer... Lo puedo hacer grande sin problema. Y puedo decir que mira, lo quiero de... De 48. Y esto ya tiene otra píxel... Y esto ya tiene otra pinta. Entonces... Voy a empezar en móvil... Porque si no... Porque si no... ¿Para qué? ¿Para qué? Y aquí ya vemos... Y aquí ya vemos... El... Y aquí ya vemos... Esto como... Como va de... Vale. Le he quitado lo de ajustar al píxel. Vale. Vamos a probar el de... Y le puedo poner el de 24. Miren. Puedo echar un poco para arriba. Vale. Aquí tendrá un texto en plan... Sí. Luego... Luego es muy triste, ¿no? Es como... La única vez que... Que puedo hacer esto es cuando el diseño me lo entrega el de móvil. Que eso en el 2000... En el 2022... Pues... A finales... Todavía no pasa siempre. Y me da una rabia. Este... Eh... Luego... Luego vemos qué texto poner aquí. Pero seguro que va... Que va a tener dos líneas. Y esto lo voy a poner así. Y esta criatura... Quiero que esté... Quiero que esté a... A 16... Y a 16 de arriba también. Correcto. Correcto. Me dan ganas de responderle. Te pongo un piso. Para que diseñes... Sin... Sin... Sin que nadie detenga tu mano. Se me hace un poco... Un poco raro que a esa altura de la vida... Como que... Como que... Como que eso no se entienda, ¿no? Pero... Pero bueno... Sí, sí... A los clientes igual... Es como... Eh... Igual... Pero... Eh... Tengo un colega que está trabajando en un proyecto... Que es lo que dijo el tipo. Resulta que les presenta... Les presenta un... Un... Unas estadísticas... En un... En una cosa... En una cosa horrible... Que se llama... Eh... No sé qué. Nada igual. Le pasa las estadísticas. Y tienen como... Un porrón de... De visualizaciones en móvil. Pero un porrón. Y las de escritorio son... Son... Son muy... 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 Son muy limitadas. Y aún así... Eh... Los diseños... Los ven en escritorio. A veces ni siquiera llegan... O sea... Muy pocas veces llegan al móvil. O sea... Llegan al móvil cuando hay algún problema. Y... Y es como... No, no. Pero si ya le has dicho a tu cliente que... Que sus usuarios van por móvil. Pues... Pues da... Da lo que viene siendo igual. Y es como muy raro. Es como... Como que está en el sitio que no es. ¿No? En plan... No... No por... No por el... No por el... No por el trabajo. Sino por el mundo en general. Me imaginaba que esto iba a ir de otra manera. En general. Vale. Y entonces ahora quiero... Vale. Y ahora... Como demonio... Hago... Hago un piquito. Sí que sé hacerlo. Lo voy a creer de 16 por 16. Yo puedo borrar uno de estos piquitines. Me refiero, yo puedo... No, eso no es lo que quería. Yo puedo pinchar uno de estos y borrarlo. A tope. Vale. Yo querría algo así. Lo que no tengo muy claro es como lo querría. Porque me parece... Que en amarillo... Va a quedar guay... Va a poder aprovechar y ponerle esto blanco. O ponerle un... Un circulito blanco. O un cuadradico blanco. Es que si lo pongo... Si lo pongo blanco... Esto yo no lo puedo... No lo puedo... Yo no lo puedo juntar. Toma. Y no lo he roto. Pensé que me iba a romper. Es que aquí... Es que aquí ponerle... Ponerle sombra... Vale. Para ir viendo el problema... Porque aquí con todo lo amarillo... Esto va a quedar muy guay. Le voy a quitar el... El... No. No quiero quitarle este. Quiero quitarle este. A ver. No tengo... No tengo nada con borde. Y no tengo nada con sombra. O vamos a ver. Mi idea es que esto esté algo... Algo como así. O incluso... O incluso a 8... Que parece bien. ¿Puedo ser... ¿Puedo hacer... O sea, puedo... ¿Puedo agrupar esto... Y decirle que... Quiero que esté ahí? A ver si... A ver si esto me deja. Ya, es que yo creo que sin sombra va a quedar mejor. A mí lo que me da miedo... A ver si lo... Si lo puedo ver... Si lo puedo poner para que se vea. Es que el amarillo ese queda bien en el diseño. Pero luego no quede bien con... ¿Pero qué tamaño le puede estar a esta criatura? Venga. O sea, aquí tendría que haber espacio suficiente, pero la idea es que quedase algo así. Entonces, con este amarillo, con ese amarillo, con ese amarillo y ese amarillo, pues queda bastante guay que esté en amarillo. No quisiese ponerlo negro. Puedo... Puedo seleccionar este y decirle... Que sean grisecillos. Que sea grisecillo... Sin sombras no hay luz. También es verdad. El grisecillo no me gusta del todo. A lo mejor podría intentar ponerlo en... Lo que pasa es que en azul va a ser el horror. Pero al final esto va a ser como si fuese un botón. Tampoco te creas que me parece tan mal. Te voy a poner... Como el Word Perfect. Te voy a poner en... En blanco. Y a ti también te voy a poner en blanco. Pero a ti te tengo que seleccionar ahí. Porque si no... Porque en amarillo esto queda muy mal. No me disgusta. O sea, el ponerlo en azul es porque los elementos interactivos, por así decirlo, son azules. Bueno, este es blanco sobre azul. O sea, blanco, gris sobre azul. Pues mientras lo pienso voy a poner el texto. Algo así como... Yo quiero que tenga... Yo quiero que tenga una parte. Quiero que tenga una parte. Que pueda personalizar. Pues no sé. Pues... Me lo invento. Si estoy hablando de... Algo así. Podéis ponerle una frase y que luego diga... Cuéntamelo... Cuéntamelo en un mail. Bueno, algo de eso. Eso queda un poco raro, ¿no? Pero bueno. Aquí va a haber algo de clickbait. Y luego... Vale, me he tirado a la piscina. A ver qué tal. Lo que pasa es que aquí... Esto que tamaño tiene de... Esto que estoy utilizando aquí. A ver, tiene que ser la Bitter. Y... 14, no. Mira, lo menos 16. Buah, qué grande. Voy a buscar uno que sea más largo. Y que me haya dado... Y que me haya dado problemas. No. Ese no es suficientemente largo. Ese no es suficientemente largo. Ese no es suficientemente largo. Este sí es largo. Entiendo que este, cuando lo vea en un 320... Se nota que es Fildur. Y aquí lo he hecho... Lo he hecho... Lo he hecho regulero. A ver. Me parece que aquí le puede hacer click. Vale. ¿Por qué no se pone el anzolillo? Ah, tiene que tener lima en esta. Esto es como bueno, bueno, pero bueno. Realmente, realmente me gusta, me gusta sin sombra. Voy a probar a hacer algún apaño. A ver, a ver qué tal. Aquí se me ha ido, aquí se me ha ido de... Ah, perfecto. Entonces ahora quiero que le ponga un... Un más 16. A ver. Perfecto. Y ahora este lo vamos a bajar... Ahí. Y ahora este 2 lo vamos a bajar... Entonces aquí hay alguna cosa que no está funcionando, que no está funcionando bien. Y que creo que la puedo... Que lo puedo mejorar. Entonces esto lo vamos a bajar ahí. Esto lo vamos a llevar aquí. Esto lo vamos a centrar en este recuadro. Esto lo vamos a poner del grisecillo que tengo aquí. Esto lo vamos a poner en negro o negrísimo, pero cuando te pongas encima seguramente se ponga en azul. Y esto... Está a 16, ¿no? Pues 1, 2, 3, 1, 2, 6, 7, 8... Y ahora lo que quiero es centrarlo en vertical. Venga, hasta luego. Vale, pues entonces... Bueno, 320 no lo tiene, 320 no lo tiene, 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 no lo tiene muy poca gente. Aquí vamos a poner lo del Faga Steel, que no sé si lo voy a poder pegar. Esto es lo que quería ver. Justo eso es lo que quería ver. De todas maneras, esto no me acaba de usar de todo, ¿no? Pero... Voy a volver a 14. A ver... Que tengo aquí el móvil. Si yo entro... Como de pequeño se ve esto. Eso está manejado aquí. Eh... Js. Está chiquitico. Está chiquitico. Vale. Pues vamos... Vamos a ver cómo podemos funcionar eso. Podríamos hacer un poco la misma solución. Eh... ¿Dónde está? Aquí. Eh... No, porque quiero un margen. La podemos utilizar... A lo mejor podemos intentar utilizar esta solución. Hacerlo... Salirme un poquito más. Solo en móvil no se iba... Nadie se iba a enterar nunca. Entonces... Esto está a 10 a 24. Pues yo lo voy a poner a 12. Y este... Que está a 24. Lo vamos a poner también a 2. Ahora esto es muy grande y tiene 20 por cada lado. Bueno... Pues yo quiero que sean... 16. 5. No. De 12. 12. No. De 14... 15. 14. Y 16 ponemos sus guardas. Vale. Vale, no, no, pero yo quiero otros dos, porque he dicho que le iba a poner completamente otros dos. Vale, entonces, este está a 16 por aquí, y está a 19, ah, no, está a 16, perfecto. A lo mejor el piquito este sí que debería estar más centrado, ¿no? Se me hace raro que esté tan... Eso me hace gracia. Vale, este tenemos 16, aquí le voy a poner un poquito más, pero no es suficiente. Claro, pero no es suficiente. A lo mejor, sin que nadie se dé cuenta, ni pa' ti ni pa' mí. Vale. Vale. 12 por aquí tenemos otros cuatro, y ya lo tenemos a ocho. No. 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 Sí. Y tú... Y tú centrado. Y yo creo que así no queda mal. Me gusta el cortecillo este. Si le puede ponerse una sombra aquí creo que quedaría suficientemente chulo. Vale, ¿por qué no puedo? Perfecto, y ahora ya puedo ver... Y ahora ya puedo ver el chat, aunque muy pequeño, pero... Solo hay dos personas que me han llamado Calitro en la vida. Pero no pasa nada. Y esto lo vamos a poner a 8. No me disgusta. No me disgusta, esto tendrá la manita o no tendrá la manita. Ya veremos porque esto es un enlace, así que sí que tendrá la manita. Sí, para que quede más corto. No sé si se entiende, no sé si en algún momento se va a entender que al hacer clic aquí te manda un mail. Eso me preocupa. O sea, me gusta cómo queda. Me preocupa que no... Que no se va a entender. Pero me mola... En los bordes se puede... Aunque en los bordes se pueda utilizar, a lo mejor yo lo que puedo hacer es poner una sombrita para que haya... Para intentar emular un degradado. Pues esto me molaría un montón. Y hacer lo más grande. Si se pudiese hacer algo tipo... Vale. Creo que no estoy seleccionando lo que yo creo. Ah, vale, vale, vale. Porque es que es aquí donde le he dado el color. Se lo voy a quitar a ese. Y se lo voy a poner... Ah, porque está en la unión. Vale, vale, vale. Ah, no. Entonces nada. Se lo dejo aquí. No, es azul. A lo mejor podría estar en amarillo. No. En azul porque... Todo lo que sea más interactivo, que pueda hacer clic, es esto... Bueno, todo lo que pueda hacer clic debería ir en azul de una manera o de otra. Y este cuéntamelo por mail a lo mejor cuando me ponga... Cuando te ponga por encima para que se vea. Vale. Vale, 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 vale. Vamos a ver qué tal pinta aquí. Aquí voy a tener que hacer lo mismo que hacerlo todo un poquito más... Más pequeño. Entonces, como de pequeño... Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Ahí está. Vamos a poner esto que se vea también. Y aquí ya nos vamos a ajustar a la regina. Entonces... ¿A qué tamaño tenemos esto? A 16. Pues esto tiene que estar también a 16. A 16. Y le vamos a poner el 1.7. Como mínimo. Y ahora si alargo esto... Se hace lo que se puede a la regla. Vale. Entonces, esto ya sí que va a estar un poquito más... Más holgado. ¿Por qué no...? El F, pues... 1, 2, 2 y 3. Y ya tenemos lo 16. Y ahora esto quiero que tenga otro 16. Pues lo vamos a sumar aquí. 16,16 soles. Y ahora vamos a ver qué tamaño le vamos a poner a esto. A lo mejor aquí sí que tendría sentido que fuese un cuadrado. En plan, ¿por qué no, no? Lo que no sé es si puedo... ¿En serio? Venga, a tope. Pues ahora, este sí que lo voy a querer un poquito más grande porque si no... Voy a dividirlo. Ah, eso no lo quería hacer. Vale. Y esto... Ah, lo puedo dividir. Es imbécil. Aquí lo puedo centrar. Ah, pues la pundita. Bueno, pasa nada. Vale. Vale. Porque ya teniendo en horizontal, este lo centro así y saca. Me gusta, me gusta el espacio pero yo creo que este ya sí que admite un poquito, un poquito de más. No. Eh... 32. Y de la misma manera lo centramos con este en vertical, lo centramos con este en horizontal. Vamos a ver. Este y este en horizontal. Y ahora ya pillamos a este y lo hacemos coincidir bien con eso. Este grupo tiene que estar a... Aquí ya lo voy a poner a 16. Sí. Sí, en amarillo quedaba mejor. No. Este elemento también lo dejará ahí fijo. Perfecto. Y ahora nos lo vamos a llevar a la otra página. Quiero quitar esto y aquí quiero ponerlo para ajustar. Aquí tendría sentido que en vez de que fuese a todo lo ancho, fuese así. Es que no tengo, no tengo muy claro por qué, por qué aquí querría saltarme esto. Pero sí que me gustaría... Sí que me gustaría pensarlo. A ver. Vamos a quitar este para que enganche bien. Y ahora este lo vamos a llevar hasta aquí. Ahora aquí el texto está a 22. A 22, 1.7. Venga. Pues este lo vamos a poner a 22. Pero no a 22 de opacidad. Sino a 22 de aquí. A lo mejor aquí lo tengo a 16. Vale, pues le vamos a decir la 16. 26, 1, 2. 26, 1, 2. Y ya lo tengo que tener a 24. ¿Se ha despertado mi gato? Un poquito más. Está portando mi gato como un campeón por el primer día de régimen. Y... Es muy triste porque el primer día del régimen, yo he dicho que iba a hacer régimen con él, pero iba a pedir una misa esta noche que es totalmente contrario a todo eso. Y ahora me da cosa no tanto por tomármela yo, que mal. Si no... Si no por... Porque él me va a ver y va a decir... Tiene un morro que no... Que no... Que no te lo crees. Igual. Y esto lo añadimos ahí. Le ponemos... Es que esto igual va a quedar muy grande, ¿no? 음... Que no hay que ver. Que no hay que ver. Te lo quitamos. selbst. Tú me lo crees. De esto igual va a quedar un rato. Yo, yo digo que no tiene tanta crítica. Que se haya un rato. Te lo pegue. Te lo pegue. El mejor crees. Y, yo voy a quedarme. De eso. Te lo pegue. solo coincide aquí yo creo que voy a intentar hacer ¿esto cuánto mide? a ver a ver, Virgen Santa del Santísimo vale, me da igual ¿cuánto mide esto de alto? 124 pues quiero que tenga 124 de ancho vale, algo no ha ido muy bien ahora sí y ahora esta criatura le vamos a decir que 64 24 igual es mucho 48 y lo centramos en vertical y lo centramos en en horizontal y ahí hay algo que está mal esto vale, y tú y tú en horizontal a lo mejor aquí esta quinilla en vez de ser 16x16 debería ser de 32 le he quitado lo de esto ahí está ahí está y y y y y y y Bueno aquí le voy a poner esta de 22, de 24 A ver Y si, y si esto lo hago con ese tamaño de máximo Pero que esto llegue a donde tenga que llegar Y este hueco de aquí ¿Por qué? Ah por el texto Y a este texto le tengo que quitar el 24 Ahora si, ahora ya lo puedo centrar Y se me queda para extrañar Te puedo decir Te puedo decir que como mínimo tenga esto Y como máximo el otro Y aquí no, aquí va de lado a lado Porque queda suficientemente bien Es un 242 Y estos son 500 y pico Pues yo creo que con esto está bien Voy a poner un circulico aquí con algo Pero no sé si quiero un círculo de cierre A ver un segundo Que está escribiendo aquí todo el mundo Y no lo quiero, y no quiero, y no quiero Y no quiero ponerlo Y que se vea ¡Gracias! Y que si esto lo salgo Y que si, deudable Y que es. Menúl잖아 vale vale, ya sé que hay de nuevo más o menos ya estoy vale, no me disgusta, me parece bien me gustaría verlo vale, entonces esto perfecto y en este caso lo voy a querer centrado realmente al izquierdo a la derecha me da igual vale, vale vale vale, entonces sí que me gustaría sí que me gustaría solucionar o sea, este lo doy por hecho sí que me gustaría solucionar esto por dejarlo ahí por dejarlo ahí todo diseñado y a lo mejor es que no quiero poner el calendario ¿dónde puedo poner un calendario que... es de calendario me vale cancelar vale, hoy que... madre del amor hermoso con... con... con todo ¿hoy qué día es? ¿oy es? solo 10 hoy es 28 si hoy dejo terminar el diseño mañana pues a lo mejor mañana no sé muy bien qué hacer mañana mañana, pasado y el otro o mañana y pasado bueno, la verdad es que en maquinar todo esto tampoco se puede estar tantísimo, ¿no? pero una vez que están hechos los estilos y una vez que están hechos los rollaques esto debería ser José y Cantal me refiero al diseño el diseño de acerito tampoco tampoco tiene mucho tampoco tiene mucho rollo lo que va a tener más rollo va a ser integrar este tipo de elementos las imágenes y todo eso eso va a tener eso va a tener un poco de eso va a tener un poco de que hacer a lo mejor en enero me gustaría me gustaría empezar con otra vez a maquetar maquetando con chat todos los domingos pero sí que me gustaría también ir sacando cosas que quiero sacar a lo mejor no puedo empezar en enero y hasta febrero o igual podría empezar y ya ir sacando cosas y cuando termine, termino vale he estado muy pequeño pero pero no me parece mal entonces vamos a hacer uno de vamos a volver a 128 128 es demasiado ¿qué tamaño estoy usando aquí? 50 por 50 vamos pues 56 por 56 un poquito más es un poquito más grande igual lo suyo sería 48 vamos a poner 56 vamos a poner 56 por 56 y vamos a poner uno de 48 por 48 y le voy a poner otro le voy a poner es que es súper chiquitico el de 48 yo creo que yo creo que 46 está entonces lo suyo sería utilizar el bueno por ahora no sé si voy a poner un círculo o no así que voy a copiarme esto y vamos a ver qué pinta tiene aquí qué sueño tiene mi gato ¿no? qué tirón no sabe muy bien qué va a hacer voy a dar la vuelta venga quiero centrado lo primero y aquí vamos a ponerle que le estás esto tiene 24 pues le vamos a poner 32 voy a poner 48 vale pues yo quiero que tenga más 48 como es a lo mejor aquí sí que le vendría sí que le vendría bien un poquito más 48 pues vamos a ponerle 64 ¿no? como eso vamos a ponerle más 64 a ver qué pinta ¿sí que le vendría bien? ¿sí que le vendría bien? un poquito menos menos 8 no puede ser no, 88 no, que no que luego resulta que que nadie entonces vamos a pinchar aquí y vamos a decirle menos otros 8 ahí está no lo va a notar nadie y ya no son 88 80 bueno 80 no es nace 88 sí es lo que tiene es lo que tiene la vida ¿y si? ¿y si esto fuese un círculo? pero si no tienen nada redondeado son todos cuadrados eso es correcto eso es correcto y aún así a lo mejor me molaría tener un círculo y dentro tener la imagen que sea y poder hacer recorte o poder hacer algo con una cosa así más graciosita voy a utilizar voy a utilizar el placeholder este le voy a decir le voy a decir que lo quiero de 56 por 56 la mitad de 56 de 56 de 28 esto es lo que va a tener de redondeado de redondeado a porque se le he puesto a porque no puedo como va a ser que no puedo a ver claro que puedo que no que no voy a poder si estoy dibujando puedo puedo lo que me da la gana el límite de tu imaginación venga 28 como 28 sale y ahora seleccionamos los dos y lo quiero ajusta a Ico ahí y ajusta a Ico abajo y ahora mi rollo que no sé dónde está pero 1, 2 lo borramos 1, 2 y esto tiene 48 y 80 o aquí vamos a ver dónde lo ponemos lo centramos vamos a ver si 48 es un error o no voy a poner a 56 vamos a ajustar esto y vamos a ver qué hacemos con nuestra vida vale entonces ahora este rollo le vamos a decir más 80 no me parece mal porque este además va a tener el mismo tamaño todo el tiempo aquí va a quedar regulero bueno regulero no quedará a ver ¿por qué no puedo seleccionar esta criatura? y 1 y 2 está 56 64 vale pues este lo vamos a poner a 88 a 80 más 16 vamos a ver criatura que quede más o menos ahí y ahora a eso le vamos a decir más 80 y ahora le vamos a poner más 16 ahí está es muy poquito pero ya tenemos esto a 97 97 97 97 97 que 97 era 96 ¿no? vale pues hay que quitarle un píxel a a a a a a a ya no lo tiene 26 y ahora quiero ver que efectivamente este cosito está siempre a 50 50 50,50 soles y si lo veo en chiquitino 50,50 soles perfecto entonces yo creo yo creo que con esto doy por terminado el diseño a lo mejor a lo mejor sí que en los días siguientes me gustaría hacer la página de ahora mismo no lo parece pero esto tiene un enlace y no va a ningún sitio porque esa página no la hice no la hice nunca una especie de de about me que a lo mejor pues ahí es el momento de el momento de ponerlo ¿no? pero ahí tengo que pensar que entonces eso es lo que vamos a hacer mañana y pasado mañana y pasado vamos a hacer la página de las about me para mañana como deberé yo me voy a traer en el pensar que quiero poner ahí para mañana como deberé yo me voy a traer lo que quiero poner ahí y y mañana lo lo encajo un poquito y lo empiezo a pintar esto debería ser esto debería ser más facilito porque tampoco quiero que sea muy que sea muy locura pero pero bueno en principio por lo demás yo creo que que lo que está aquí hecho seleccionar este y este le voy a dar a la mayúscula de 2 y le voy al menos una vez yo creo que lo que está aquí hecho me gusta lo suficiente como para que funcione nos recuerda un poco nos recuerda un poco una mano a una mano de a una mano a una mano hacia abajo con plan todo mal como se hace eso yo no sé ya no sé como se saca lo de pollo lo llevo todos los días sacando ahora a ver no sé si es que ha tardado mucho o he hecho la combinación he hecho la combinación mala no se parece mucho a este la verdad es que no están para el otro lado vale que a lo mejor hacer una prueba aquí sin que nadie sin que nadie se entere nunca vale y si y si yo hago aquí un recuadro así y le digo y ahora lo pongo así vale lo vamos a poner justo ahí debajo y este lo vamos a poner en traigo vamos a poner vamos a ponerlo y le ha puesto las cosas mal que te he pillado vale entonces si engancho ese con este puedo hacer así y así entonces yo quiero moverlo estos son 16 aunque no lo parezca 1,2,1,2,3,4 y estos son 16 y ahora quiero y ahora quiero este a 8 perfecto entonces ahora a este le pongo el azulico y a este le pongo a ver a ver esto tengo que ponerlo correcto correcto entonces si ahora lo muevo 16 está 1,2 2,3,4 1,2 1,2,3,4 creo que me ha pasado 14,14 venga sí igual esto sí que lo tendría que pegar un poco y no tengo muy claro cómo funcionaría eso ahí y no tengo que ver No quiero irme pensando que esto lo podría haber hecho de otra manera. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nah... Gracias. Me he dicho que le iba a dejar. Mira, yo he dicho muchas cosas en la vida Y todas son falsas No todas Pero Pero esta lo es Esto es 50 Este cual sí que me gusta más ¿Y si le ponemos un color azul de un píxel? De muy poco ¿No le deja vivir? Y quiero de un píxel De un píxel De un píxel Para poner esto no pone nada Vale, algo Algo hemos hecho Ah, porque está al 50% Porque está al 50% No pasa nada Vamos a probar a Vamos a probar a ponerlo al 100% Y este lo ponemos Si es solo Si es solo Si es solo para verlo Tampoco me mola Lo vamos a dejar así Si le ponen la sombrica La sombrica es que no va a funcionar bien La sombra es que no va a funcionar bien Esto es 0 Este es 2 Y este va a ser 6 Y este es 15 Este iría está demasiado Demasiado Acercado Al otro En vez de 15 Le vamos a decir Que sean Que sean 30 Ah, porque tiene Porque tiene Porque tiene el 50% No me acaba de convencer Algunas de estas pruebas La haré Así lo voy a dejar Así lo voy a dejar Lo juro Juro que lo dejo así Le doy a guardar Eh No, se guarda solo Lo voy a dejar aquí No sé qué poner Voy a poner esto Que por lo menos salía El Jai Y el unicornio Y mañana más y mejor Y esto lo voy a parar Le voy a poner ya el este Voy a parar la música Voy a poner El pretzel rock este Me El pretzel Es que Para un andaluz Tener tantas Tantas consonantes seguidas Es una locura ¿Cuántas tiene? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Madre del amor hermoso Venga Seguramente O sea Me mola para tener música Posiblemente lo pague Lo pague un mes Porque de normal No lo quiero funcionando Bueno No sé si lo quiero funcionando Creo que no Bueno Ahora mismo me da igual Que aparezca en el chat Todo el rato Un poco latazo Porque en la pantalla En la que estoy viendo Me caben dos comentarios Y si cambia de música Dos veces Y nadie dice nada Pues yo ya no veo Yo ya no veo Quien escribe y se acabó Y hemos perdido Hemos perdido el norte Entonces Cortando aquí Los que hayáis venido Muchas gracias por venir Los que no hayáis venido No pasa nada Pero tampoco voy a decir Otra cosa Porque no hayáis venido Los que volvéis Que hayan diferido Que hay gente que lo ve A tope Si tenéis Algún comentario Lo que sea Aunque lo hayan diferido Pues sabéis donde estoy Así lo digo Que hay gente que lo hayan diferido